¡Aleluya, aleluya, aleluya! Los educadores del Liceo Juan Arroz de Edwards, profesores y asistentes de la educación, participaron de un momento de reflexión y oración durante la Semana Santa, reviviendo la Cena Judía. Esta cena fue organizada por la Comunidad de las Religiosas de Santa Marta en Valparaíso. En el Pesaj, nombre de la cena que Jesús compartió con sus discípulos, podemos identificar elementos propios de la Eucaristía que celebramos a cotidiano. Sor Ana María Cañete nos ayuda a comprender más sobre este signo que permite que Jesús siga en medio nuestro para siempre. Jesús, el día Jueves Santo, celebró la cena con sus discípulos, la cena judía, el Pesaj, que es el momento de comunión de Jesús con sus discípulos. Y lo dijo Él desde el profundo de su corazón, deseo ardientemente celebrar esta cena con ustedes. Esta cena judía, dentro del marco de esta cena judía, Jesús sacó elementos de la cultura de los discípulos e instituyó la Eucaristía. Se quedó con nosotros en su cuerpo y en su sangre, se quedó con nosotros para siempre. Genialmente, Jesús rescató de esa cena los elementos conocidos para sus discípulos. Y desde allí quiso instaurar, como les decía, esta cena, la última cena que Jesús celebró con sus discípulos. El pueblo de Israel la celebraba para recordar la liberación de Egipto. Y podamos nosotros adherir de corazón y agradecer este magnífico don que Jesús nos ha regalado. La cena pascual judía se llevó a cabo el pasado lunes 25 de marzo en el Casino del Liceo, donde todos los educadores se reunieron para un momento de oración y reflexión sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús.